De colores, de colores se visten los campos de la primavera. De colores, de colores los bájaros raros que vienen de fuera. De colores, de colores es el arcoíris que debemos nutrir. Y por eso los lindos colores que tienen las flores me gustan a mí. De colores, de colores son tus lindos labios, tu preciosa boca. De colores, de colores tus ojos azules, tu cara de rosa. De colores, de colores, de colores las lindas mujeres que vemos aquí. Y por eso en la primavera con gran alegría cantamos así. Que quiero ver, que quiero adorar, pues mi placer, mi felicidad. La dicha mayor será para mí, si no me has de amar, si no me has de amar, te quiero morir. Te quiero querer, te quiero adorar, te quiero adorar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!